Hola que tal chicos como estan? Espero que esten teniendo un excelente dia el dia de hoy Yo soy Jetto señores, bueno ya me conocen, pero bienvenidos señores a un video mas a este canal Este video va a estar lleno de bastantes noticias posiblemente tu ya conoces Y a partir de hoy voy a intentar traer videos todos los dias Ya sean partidas, tips, reaccionando, pero voy a intentar hacer videos todos los dias ¿Por qué? Porque siento que he abandonado bastante el canal de Youtube, no le he metido tanto empuje como le he metido durante el inicio cuando comencé El inicio cuando comencé, bueno cuando recien inicié en Youtube con esto de Apex Entonces quiero traer videos todos los dias, a mi lo que mas me apasiona es crear contenidos, hacer videos para Youtube mas que streamear Seguiré haciendo streams de vez en cuando, si no me sigues por Twitch, clica aqui en la descripcion, Twitch Electrocheto Allá hacemos streams casi todos los dias, ok, vamos a comenzar rapidamente con la informacion que les traigo el dia de hoy Y si el titulo que les tengo aqui no es ningun clickbait, es la verdad, el aim assist de consola o de control va a ser nerfeado Le van a quitar .2 al aim assist de control, eso lo voy a explicar un poquito mas a fondo Ahorita vamos a hablar en si de todos los cambios que se vienen para esta temporada 10 que para mi son relevantes y son importantes mencionar, ok Bueno de fondo deben estar viendo una partida de Apex, ahora es una partida buena que me he sacado por ahi, ahi se las dejo Porque pues ya saben que andamos jugando con Moos metiéndole bastante, bastante caño Vamos a comenzar rapidamente con una de las primeras cosas que para mi son importantes mencionar, que son relevantes Porque pues nos ha salido mucha informacion ultimamente de lo que se viene en la temporada 10 Como todos los cambios del mapa que evidentemente no se los voy a enseñar porque eso ya los vieron seguramente en otros canales Pero voy a tocar temas como si muy importantes que cierto, siento que van a cambiar el como se desenvuelve el juego en general Tanto en competitivo, en ranks, como tambien en partidas sociales, ok Vamos a comenzar con el punto numero 1 y es que se viene un nerfeo bastante fuerte para la EVA 8 La EVA 8 es la escopeta mas loca de las 3, de hecho quería hacer un análisis de las 3 escopetas demostrando cual era la mejor Nunca lo hice, pero la EVA 8 va a recibir un nerfeo ya que le van a disminuir el fire rate, la cadencia Se va a disparar un poco mas lento, van a disminuir el tiempo de recargo, se va a recargar mas rapido pero va a disparar mas lento con el shotgun bolt morado El artefacto este que hace que la escopeta dispare mas rapido, con este va a disminuir su cadencia No se si va a disminuir tambien con el shotgun bolt azul o va a disminuir tambien con el shotgun bolt blanco Pero con el morado va a desaparecer Quien me escribe esta hora? Vamos con otro cambio importante en esta temporada La Spitfire se va a paquete y tambien no solamente la Spitfire sino el alternador Pero el alternador regresa con Disruptor Rounds Para la gente que no sepa que es un Disruptor Rounds, es esto que deben estar viendo en pantalla Es una munición especial que tenia el alternador y creo que tambien la AR-45 Y lo que hacia era poder drenar los escudos aun mas rapido de lo normal Se conoce, las personas que no sepan, les doy este dato extra Los tipos de municiones tienen cierta habilidad especial Por ejemplo la munición pesada te realentiza cuando te disparan La munición amarilla o light o ligera te drena los escudos mas rapido Pero con este Disruptor Rounds los drena aun mucho mucho mas rapido Asi que el alternador va a ser una bestialidad Regresa la Prowler al suelo Pero yo creo que habian mencionado que la iban a dejar con menos balas Y lo que si es oficial es que no va a haber disparo automático Todo va a ser en rafegas Rafegas Todo va a ser en rafegas, creo que nadie usaba la Prowler en disparo automático Usa en rafegas porque es mucho mucho mas eficiente Entonces es otro cambio bastante importante Vamos con el punto numero 3 3 Vamos con el punto numero 3 Y es que Revenant no va a ser nerfeado Lo unico que va a recibir Revenant Es que vas a tener como una alerta de sonido y visual Cuando la ulti y el totem este acabando Sale a la gente que te este pushando O cuando tu lo estes utilizando Es lo unico que vas a recibir El alcance sigue igual La gente va a poder seguir utilizando Revenant Asi que seguir haciendo sombras legends por bastante bastante tiempo Otro toque importante es a Horizon La van a regresar casi como cuando salio Un poquito mas lenta Pero ultimamente es bastante ineficiente Entonces este bufeo que le van a hacer O a regresar la casi de fabrica Como otra vez al paquete Es que va a poder subir rapidamente Otra vez en su Q O en su habilidad táctica Pero el unico problema Va a ser que no va a ser tan rapido Como la temporada 6 o 7 Me acuerdo cuando salio Sino que va a ser un poquito mas lento Pero no tan lento como ahora Sino el medio Es como un termino medio por asi decirlo Entonces esto me gusta mucho Así que todos los main horizons Pueden llegar a ser otra vez bastante daño Otra cosa importante que añadieron Los señores de respawn Es que se viene el nuevo winter circuit El nuevo circuito invierno De competencias de Apex Legends Este circuito de invierno va a estar bastante loco Porque no solamente van a aceptar a jugadores de PC Sino que también ahora son admitidos Todos los jugadores que jueguen hasta en consola La verdad es que no se si jugadores de Switch puedan jugar Aunque creo que sería una gran desventaja Pero todos los jugadores de consola Van a poder participar en esos torneos oficialmente Tanto en Screams Como en torneos oficiales Así que si ustedes quieren participar en torneos Pues tengan presente que van a poder hacerlo ¿Cómo se inscriben a esos torneos? Pues bueno Apex Legends normalmente abre las convocatorias Directamente en sus páginas oficiales Esténse pendientes en mi Instagram En mi Twitter O en mi página de Facebook Porque ahí estaré subiendo los links Para todas las personas que se quieran inscribir A torneos oficiales de Apex Legends Así que si tú conoces a un compañero Pásale este video Y dile en este momento En este minuto Que estás viendo el video Que hablo sobre eso Y que tenga la información Para que se las pase yo Por otras redes sociales Y de ahí viene lo que es el tema principal De este video Se viene una reducción bastante fuerte A lo que es el aim assist de consola De hecho bastantes personas de consola Ya me habían comentado Que ya podías como Poner el aim assist Como si estuvieras jugando en PC Pero en consola Y esto yo creo que es un golpe fuerte Bastante para los jugadores de consola Porque lamentablemente Ellos solamente llegan a jugar Hasta los 60 cuadros Estos jugando a 60 cuadros Con el aim assist Bajo Yo creo que va a ser Un problema Les explico rápidamente Para las personas que entiendan Que no entiendan A la que me refiero Con el aim assist Bajo Bueno Hay ciertos datos del juego Dentro del datamining O laminación de los datos De este mismo En los archivos del juego Por así decirlo Hay ciertas notas Donde dice Cuanta potencia tiene el aim assist En PC Y cuanta potencia tiene el aim assist En consola Hablando de control relativamente Porque los controles Son los que tienen aim assist Y si Hay mucha gente que piensa Que el control en PC No tiene aim assist Pero el control en PC También tiene aim assist Es menor que el de consola Si Pero tiene aim assist Ok Cuando tu juegas Apex Legends Con control Hay ciertas Hay como una gráfica Del 0 al 1 Como que ponderando Todo el aim assist Cuando tienes un 1 Es como un aim bot Es como tener aim bot Literal Realmente Ok Entonces Los de PC Tienen 0.4 de aim assist De ayuda de apuntado Así es como se llama en español Tienen 0.4 de ayuda de apuntado Es algo cerdo Es algo bastardo Al corto alcance Tienes una reactividad Completamente intensa Vas puedes deleitear Casi a todo mundo Si eres relativamente Bueno jugando Pero los de consola Cuando se implementó El crossplay Bueno Desde siempre Ha existido el 0.6 De aim assist Lo que pasa Que no lo sientes Porque eres jugador de control No sientes tu aim assist Porque siempre has jugado Casi todos los juegos Que yo conozco Tienen aim assist A excepción de rainbow 6 Pero casi todos los juegos Que se juegan con control Tienen aim assist Entonces Los jugadores de consola Jugamos Jugábamos O jugamos O juegan Porque yo también jugo en consola A 0.6 De aim assist O sea Estando casi A 4 puntos De el aim bot O sea Que el aim assist En consola Es mucho Mucho más Fuerte Que el aim assist En PC El problema Obviamente Que tienen los jugadores De consola Son la pérdida de cuadros En que ellos pueden jugar A menos cuadros Y que de hecho Muchos jugadores de consola Refieren a que El tener menos cuadros Les da más desventaja Contra jugadores de PC Y los jugadores de PC Obviamente También dicen Que el tener 1.8 1.6 De aim assist Pues obviamente Hace que sea Mucho más fácil Matar a corta distancia Pero quiero recordarte Rápidamente Que este video Es patrocinado Por BSG Latam Si estás buscando Cualquier equipo Gamer O cualquier equipo Como audífonos Teclados Mouse Puedes encontrarnos Directamente En esta página BSG Es auspiciante Oficial Del canal Si te animas A hacer alguna compra Recuerda que puedes Colocar mi código De descuento BSG Cheto Que esto te otorgará Un 10% De descuento En cualquier producto Que decidas comprar Si te animas A hacer alguna compra Recuerda que el link Va a estar aquí En la descripción Para que vayas Directamente a la página Y puedas realizarla Gracias por ver este anuncio Y tengo que decir Que todas las versiones Son completamente válidas Eso es cierto Al tener .6 De aim assist El aim assist De control En consola Jugando contra jugadores De PC Que tienen 0 ayuda De apuntado Es una bestialidad Y yo sé que aquí Van a salir a defender Muchos Pero es que ustedes Pueden hacer eso A ver Tranquilos 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 Yo estoy diciendo Que es una bestialidad Pero también es cierto Que al tener menos cuadros También es mucho más difícil Trackear Entonces El disminuir un poco El aim assist En controles Que yo estoy completamente De acuerdo Porque si se siente Muy fuerte Cuando nos pegan Los de control de consolas Pegan fuertísimo Como papás borrachos Cuando estás jugando Crossplay Es bastante loco Lo que un jugador De consola Te puede pegar A corto alcance Yo tengo que decirte Que agradezco mucho Que estén bajando El aim assist Pero al mismo tiempo Yo creo que es una desventaja Bastante fuerte Para todas las consolas Que sean de vieja generación Y explico esto Porque Se supone que Las nuevas Las nuevas consolas O sea las consolas De nueva generación Que no recuerdo bien Los nombres Que es la play 5 Y creo que la xbox Creo que si recordaba Los nombres Estas consolas Ahora pueden tener O llegar a 120 cuadros Por segundo Así que las personas Que tengan una consola De nueva generación Bueno yo creo Que respawn Va a habilitar Los 120 cuadros Por segundo Y así poder bajar El aim assist A punto 4 Para que se haya Equiparado A una pc El problema aquí Más grande Que yo veo Es que no todas las personas Tienen la capacidad Económica Para poder costear Una consola De nueva generación Para así poder aprovechar El máximo esplendor Que si abren los torneos De Apex Legends Para jugadores de consola Se me hace algo Completamente bestial Pero si también Se me hace algo Completamente loco Ya que muchos jugadores Van a tener menos aim assist Y van a seguir jugando A 60, 50 Y a veces a 20 cuadros Cuando la consola Dropea esos cuadros De forma increíble Si estoy en contra O estoy a favor Estoy muy a favor De que el aim assist Lo bajen Pero también Obviamente no me olvido De todos No sé que no todas las personas Van a poder Comprarse una consola De nueva generación Y participar en esos torneos Teniendo la mayor oportunidad Posible Entonces también ahí Me genera un poquito De ruido Aunque siento que es una De las formas más equiparables Para poder balancear El competitivo Próximamente En Apex Legends Porque tener jugadores De consola Tener jugadores de control De jugadores de mouse Va a generar Cierta controversia O discusión Entre muchos jugadores De mouse Porque ahora Muchos más jugadores De consola Van a querer jugar Estos torneos Y esto evidentemente Podría traer Ciertos problemitas Pero también es una oportunidad Bastante grande Para todas las personas Que quieren sacar dinero A lo mejor jugando videojuegos Que son de consola Y son muy buenas Pero no han tenido la oportunidad De participar en estos torneos Es una muy buena oportunidad Para participar Para sacar algo de dinero Y a lo mejor así O irte de vacaciones O comprarte una buena PC Y venir a competir Ya contra gente de PC En si eso es todo Hasta aquí dejo el video de hoy Espero que les haya gustado Bastante, bastante, bastante Quiero que me dejes aquí abajo Que es lo que piensas Sobre todo este Todo este rollo De ley más is de consola Ley más is de control Que lo van a bajar Que lo van a subir Piensas que es correcto Piensas que es incorrecto Déjame todo aquí abajo Porque lo voy a leer La verdad es que Llegando a una conclusión Muy rápida Es que agradezco Que bajen el ley más is de consola Porque en verdad A veces es una patada En los huevos En como te deletean Pero también Creo que van a tener Sus inconvenientes Para las personas Que juegan en consola Obviamente yo lo veo Desde un punto externo Yo juego con mouse y teclado Y voy a ver Lo que a mí me conviene Obviamente ustedes Lo van a ver Del lado del periférico Que utilicen Si juegas en consola Evidentemente para ti Va a ser malo Si no puedes comprar Una de nueva generación Va a ser malo Si puedes jugar Una de nueva generación Va a ser malo Pero puedes adaptarte Yo creo que Los que tienen aquí Mayor problema Son las personas Que no puedan comprar Una consola De nueva generación Aunque todavía Respawn No ha dicho Que es oficial Que vayan a habilitar Más cuadros En las consolas Tenemos que estarlo esperando Tenemos que ver Próximas noticias Y si quieres No quieres perderte Ningún video Recuerda picarle A la campanita Porque recuerda Que vamos a traer video Todos los días Todos los días Voy a estar trayendo Aproximadamente videos Como esta hora Como a las 6 5 de la tarde Para que estén pendientes Stream por Twitch Seguramente cuando ven este video Estaré por Twitch Bueno hoy no Hoy no Pero seguramente mañana En el próximo video Estaré por Twitch Por allá ¿Sale? Cuídense mucho Los amo a todos Dejen aquí abajo Si quieren que hablemos De algún tema específico De Apex Legends Los amo a todos Espero que les haya gustado